David Benavides con un exceso de confianza o bastante seguro, David Benavides manifiesta que él está dispuesto a ir y derrotar a Canelo, a Charlo, al Bubo Andrade, en una entrevista reveló que él va a barrer con estos tipos o que al menos tiene interés de pelear con ellos y luego le comentaron que qué opinaba sobre Arthur Beterbied en su pelea contra Anthony Yardet, David Benavides manifestó que él tiene interés de eventualmente subir a las 175 libras, que sólo realizaría tal vez unas 4 o 5 peleas en las 168 y si no se llegan a dar esas peleas eventualmente subirá a las 175 libras, comentó Benavides, siento que podría tener mucho éxito contra ellos, definitivamente me encantaría pelear con Arthur en el futuro, comentó Benavides, comentó Benavides, me gustaría subir a las 175 y ver cómo es primero, antes de ir, ya conoces al tipo principal, pero creo que 175 voy a ser aún más fuerte y más rápido, le preguntaron a David Benavides, ¿Quién crees que es el mejor 175 libras del momento? comentó Benavides, no puedo contestar eso hasta que pelean realmente, no puedes decir realmente, ¿Quién de los dos es el mejor? Ambos son campeones, pues Dimitri Vivol y Artur Beterbiet, así que hasta que uno de ellos salga con la mano en alto, no lo sabremos, para ser honesto, no puedo decirlo hasta que suceda, y a ver, se sabe, pues que eventualmente, David Benavides tendrá que dar el siguiente paso y subir a las 175 libras, y pues lo acaba de manifestar, que él buscaría hacer las pelias que la gente quiere ver en las 168 libras, la gente lo quiere ver con Canelo, pues veremos si se llega a dar esa pelea, se ha estado hablando también de una posible pelea con David Morrell, David Morrell tal vez está un poquito verde, pero pues ha demostrado su pegada, no hace mucho lo vimos noqueando a Aidos Yerbosinoli, aquí estamos entrenando David Benavides, ya regresó al campeonato, un mensaje para David Morrell, que estaba hablando mucho acerca de que iba a noquear a David Benavides, estamos listos para noviembre y diciembre, ojalá tenga webis, ojalá que de veras ir a pelear, que no se eche para atrás, David Morrell, te estamos esperando, noviembre y diciembre. Por ahí está hablando de Charlo, del Bubo Andrade, habla de la confianza que tiene Benavides para subir de división y pelear contra Dimitri Vivol y Artur Betreviev, si es que no se llegan a dar las peleas con alguno de estos tipos, con Canelo, con Charlo, con Morrell, con el Bubo Andrade, pues Benavides manifiesta que él subirá de división a pelear contra Artur Betreviev y Dimitri Vivol, y que será mucho más rápido y tendrá más pegada. Y Benavides también se le ha ido encima a Vivol en varias ocasiones, y pues, qué decir, pues cuidado con lo que deseas, porque Vivol y Betreviev son otra cosa. Pero con toda la confianza, David Benavides ya tiene en la mira las 175 libras. Y nada gente, nos vemos hasta la próxima, chao.